Nos enfrentamos a tiempos difíciles y la experiencia nos ha enseñado que es muy fácil olvidarse de Canarias y de los que vivimos en esta tierra. Pero nosotros no lo vamos a permitir. El gobierno de Canarias va a defender con uñas y dientes el interés de todos los que vivimos en esta maravillosa tierra. Nadie nos va a callar porque no dependemos de nadie. Hemos venido para mejorar las cosas, porque no nos conformamos con aguantar el paro que tenemos, la pobreza que padecemos y el maltrato que a veces sufrimos. Tenemos mucho trabajo que hacer. Estoy firmemente convencido de que este pueblo seguirá avanzando con paso firme en una senda de progreso. Hay una nueva generación de jóvenes con un talento y una formación como jamás hemos tenido en nuestro Chipiálogo. Y llegarán nuevas oportunidades y nuevos retos que tendremos que afrontar y superar. Y estoy seguro de que desde la unidad podremos hacerlo, porque ya lo hemos hecho en el pasado y hemos demostrado que sabemos hacerlo.